Alma querida No tienes excusas, no tienes perdón No tienes franca a las puertas de Sion No tienes excusas, no tienes perdón No tienes franca a las puertas de Sion Por no obedecer y por no querer creer Por tu capricho te vas a perder Por no obedecer y por no querer creer Por tu capricho te vas a perder No tienes excusas, no tienes perdón No tienes franca a las puertas de Sion No tienes excusas, no tienes perdón No tienes franca a las puertas de Sion Si Jesucristo viniera este día ¿Cuál es la excusa que vas a decir? Si Jesucristo viniera este día ¿Cuál es la excusa que vas a decir? No tienes excusas, no tienes perdón No tienes franca a las puertas de Sion No tienes excusas, no tienes perdón No tienes franca a las puertas de Sion Alma querida, por donde vagas En las tinieblas te vas a perder Alma querida, por donde vagas En las tinieblas te vas a perder No tienes excusas, no tienes perdón No tienes franca a las puertas de Sion No tienes excusas, no tienes perdón No tienes franca a las puertas de Sion No tienesободas te vas a perder No tienes Buchanan Demente, por querer vivir contrario a la corriente Por querer hacer las cosas diferentes Por creer que escucho del cielo una voz Demente, por creer a toda cuesta en el milagro Y no son casualidad ni tan extraños Porque me he acostumbrado a verlos en mí Porque he peleado mis mejores batallas De rodillas en mi habitación Porque he ofrendado tantas cosas malables Sin esperar a nada Porque he decidido poner a mi confianza En alguien que no puedes ver Júzgame tú Júzgame tú ¡Suscríbete! 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 Diamante por creer en el perdón a toda cuesta Aun cuando las heridas son violentas Y dejar que sea Dios el que te va a pagar Diamante por mostrar amor a aquel que te rechaza Y creer que todavía hay esperanza Con la fe de que un día su vida cambiará Porque escogería una muerte violenta Al cambio de negar mi fe El hombre podía matar mi cuerpo ¿Por qué nunca era el mar? ¿Por qué he peleado mis mejores batallas? De rodillas en mi habitación ¿Por qué he ofendado tantas cosas malables? Sin esperar nada Porque he decidido poner mi confianza En alguien que no puedes ver Cúscame tú Cúscame tú Cúscame tú Cúscame tú Cúscame tú ¡Gracias! Amamos todo de ti Tu pueblo te canta Los reinos se rinden Hijo de Dios Eres porque Eres porque Vivimos hoy Eres que nos libertan Eres la luz que brilla Eres un fuego ardiente Hijo de Dios Eres porque Eres porque Vivimos hoy Vamos a cantar Con la música del cielo Vamos a cantar Alegres porque escuchas Cuando cantamos Para exaltar tu nombre Vamos a cantar Con la música del cielo Vamos a cantar Alegres porque escuchas Cuando cantamos Para exaltar tu nombre Vamos a cantar Vamos a cantar Con la música del cielo Vamos a cantar Alegres porque escuchas Cuando cantamos Para exaltar tu nombre Vamos a cantar Para exaltar tu nombre Vamos a cantar Para exaltar tu nombre Amamos todo de ti Tu pueblo te canta Los reinos se rinden Hijo de Dios Eres porque Eres porque Vivimos hoy Eres quien nos libera Eres la luz que brilla Eres un fuego ardiente Hijo de Dios Eres porque Eres porque Vivimos hoy Vamos a cantar Con la música del cielo Vamos a cantar Alegres porque escuchas Cuando cantamos Para exaltar tu nombre Vamos a cantar Con la música del cielo Vamos a cantar Alegres porque escuchas Cuando cantamos Cuando cantamos Para exaltar tu nombre Porque por es mi roca Y mi fortaleza Y mi fortaleza Te alabaré Oh Señor Porque tú eres mi roca Y mi fortaleza Te alabaré Oh Señor Te cantaré Te cantaré Con el corazón Y las fuerzas Tú me darás Te cantaré Con el corazón Y las fuerzas Tú me darás Porque tú eres mi roca Y mi fortaleza Te alabaré Te alabaré Oh Señor Por es que tú eres mi roca Y mi fortaleza Te alabaré Oh Señor Te cantaré Con el corazón Y las fuerzas Tú me darás Tú me darás Te alabaré Te alabaré Con el corazón Y las fuerzas Tú me darás Te alabaré Te alabaré Te alabaré Te alabaré Un momento en tu presencia Un instante de tu amor Por un deseo de tu gloria, por un minuto nada más Todo daría, no importaría, lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor Por un deseo de tu gloria, por un minuto nada más Todo daría, no importaría, lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti Música Tal como soy señor, sin nada que ofrece más que el corazón No tengo más que darte, pues todo es tuyo señor Tal como soy señor, sin nada que entregar más que el corazón Me rindo todo a ti, me rindo todo a ti, tómame señor Tal como soy Aceptame como ofrenda de amor Como un sacrificio agradable, grato perfume, yo quiero ser señor Aceptame como ofrenda de amor Con un sacrificio agradable, grato perfume, yo quiero ser señor Con un sacrificio agradable, grato perfume, yo quiero ser señor Tal como un sacrificio agradable, grato perfume, yo quiero ser señor Tal como soy señor, tal como soy señor Tal como soy señor, sin nada que ofrece más que mi canción No tengo más que darte, pues todo es tuyo señor Aceptame como ofrenda de amor Como un sacrificio agradable, grato perfume, yo quiero ser señor Aceptame como ofrenda de amor Aceptame como ofrenda de amor Como un sacrificio agradable, tu honor Grato perfume, yo quiero ser señor Grato perfume, yo quiero ser señor Cuál hermoso eres Jesús Es tu palabra, fue tu amor Es tu poder, fue tu cruz Es tu poder, fue tu amor Cuál glorioso eres Jesús Fue tu palabra, fue tu amor Fue tu poder, fue tu poder, fue tu cruz La que me salvó, me rescató Un momento ahí, nos dio libertad Te doy gloria, te doy gloria, te doy gloria, gloria 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 Música Cuál glorioso eres Jesús Fue tu palabra, fue tu amor Cuál hermoso eres Jesús Fue tu poder, es tu cruz La que me salvó, me rescató Un momento hay, no veo libertad Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria A ti Jesús Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria A ti Jesús Con una corona de espinos Te hiciste rey por siempre Con una corona de espinos Te hiciste rey por siempre Con una corona de espinos Te hiciste rey por siempre Con una corona de espinos Te hiciste rey por siempre Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria A ti Jesús Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria A ti Jesús Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria A ti Jesús